Hola xerquitos, ¿qué tal estáis? Pues mira, me apetecía hacer un vídeo de todos los personajes que suelo usar cuando estoy más animada o más vaga o aquellos que me parecen muy difíciles o simplemente los que no toco y bueno, para cuando estoy bastante vaguita, que no me apetece hacer nada de nada, normalmente suelo cogerme lo que son torretistas pero básicamente porque la funcionalidad está ahí, ¿no? Tú plantas la torreta y punto entonces normalmente suelo ser torjon cuando no me apetece moverme absolutamente nada planto la torreta por ahí, pego cuatro tiritos y tal pero bueno, luego quizás me animo y con las ultis y tal sí que intento pues sorprender al enemigo me voy por detrás, me voy por los lados, porque bueno, ya sabéis que esquivar el churrete es muy fácil entonces si tú lo tiras ahí de frente a lo mejor se te van por los lados, pero si no te ven venir, pues tal luego Symmetra es un personaje que me gusta mucho a la hora de poner portales cuando tenemos que entrar en un punto hay ciertos mapas que me encantan para poner el portal y sobre todo mapas donde puedes trolear tela e incluso ganar las partidas, como en esta de aquí en este mapa, en el de Londres, suelo hacer esto cuando ya veo que no podemos entrar con lo que sea, intento coger lo más guarro para ganar pero bueno, eso como todo, ¿no? porque a quién le gusta perder Bastion tanto de lo mismo, si veo que un enemigo está usando también algo guarro yo me voy a poner algo guarro también para contrarrestar un poco ese daño, ¿no? pero ya te digo, el Bastion me pongo en una esquinica, mato tal me cambio de lado para que nunca sepan dónde estoy, como la torreta del Torjón y todo eso luego días vagos tranquilos de esos con healer, pues la Mercy la Mercy la uso mucho cuando no quiero pensar, cuando no quiero tener ningún tipo de problema aunque bueno, al final acabo pues haciendo DPS y matando y tal pero la Mercy la uso de hecho solo en partida rápida porque es lo único que juego a arcade y partida rápida porque es que la vida no me daba más antes la Mercy estaba muy abajo no era un personaje a ver que estuviese abajo abajo pero a lo mejor estaba en el ranking de mis personajes el top 5, el top 6, ¿no? no solía usar yo healer y empecé a usarlo cuando me cansé de, bueno, me cansé de los DPS porque ya sabéis que el Aguido la uso mucho y el Jungrad también pero bueno, cuando salió Moira dejé un poquito más aparcada a Mercy porque era lo típico de que estás en partida rápida, no se ponen healer, no se ponen nada, ¿no? pues bueno, pues vamos a ponernos healers que sean rapiditos de usar y que no te comas la cabeza y Moira cuando salió me gustó muchísimo al principio no controlaba lo que era el churrete de curación eso de malgastarlo así, pues como que no, ¿no? pero una vez que le sacas habilidad, yo creo que es un buen personaje tanto de curación como de DPS mucha gente lo usa de DPS y no tendrá que ser así, ¿no? tiene que haber un equilibrio y Moira no deja de ser un healer bueno, días ya normales que me voy a mover sí o sí, que voy a ir a Destroyer pues como no, tengo que usar mi segundo main que es el Yungrat aunque no lo parezca yo empezaba con D.Va y con Yungrat entonces el Yungrat a veces sí que no estoy yo con la cabeza como para controlar lo que es el salto con las minas, con todo, ¿no? porque la recarga y todo eso pero de día a día que yo estoy muy motivada el Yungrat, vamos, con él hago un destrozo tampoco podemos obviar que Yungrat es un generador de caos de la hostia entonces, bueno, bueno, el siguiente que suelo usar es la Widowmaker antes no la usaba tanto de hecho, a ver, llevo cuatro años jugando Overwatch pero la Widowmaker solo la cogía en esos momentos que alguna fara me tocaba mucho las narices pero de hace tres años acá es el primer personaje que siempre tengo en mente para usar y jugar también depende la configuración del equipo porque a veces mejor un Hanzo o una Ash por el Bob pero antes no estaba el Bob, entonces ibas a un personaje que supieses que sí o sí su ulti te podía ayudar a conseguir el punto o ganar la partida, ¿no? entonces la Widowmaker me parece un personaje muy fácil pero como yo tengo la cabeza atolondrada y con preocupaciones pues no voy a dar ninguna en serio, la Widowmaker la juego pero vamos, con la cabeza vacía el siguiente sería la fara la fara la usaba también muchísimo de hecho está por aquí abajo pero bueno, tiene ciento y pico de horas también y me parece un personaje muy divertido de hecho el simple hecho de volar es que te da una cierta libertad que madre mía como normalmente la gente sí que juega sniper, soldados bueno, todo este tipo dejé de cogérmela porque era un peligro, ¿no? porque es que había un Macri por un lado un As por el otro la Widow por el otro un soldado por el otro si no se coge en un terretista entonces ahí sí sí que hay partidas en las que me la paso muy bien porque son partidas muy equilibradas y dices tú bueno, mira por lo menos la fara la puedo coger ¿no? porque si no fara en este juego es como la niña mala o como la oveja negra ¿no? porque tiene contus por todas partes entonces no la cuidan no la miman demasiado aún así tampoco ha tenido demasiados nerfeos ¿no? como por ejemplo Mercy ya no es de tan sola también tiene a Echo ¿no? entonces una partida con una Echo y una fara te vuelve esto loco ¿no? pero bueno si continuamos con los días así que estoy chachi guay pues no era Macri Macri era un personaje que hacía tres años yo pensaba que no me lo iba a tocar en la vida no me gustaba el personaje y desde que empecé con él dije bueno que tampoco tiene tanta diferencia con los demás personajes que uso su forma de disparar es muy muy liviana por así decirlo o sea es que apuntar con él casi es un suspiro me cuesta menos que con la que con la Ashe es un héroe que más o menos está en la dificultad media yo creía que iba a ser un poquito más y y la verdad es que me ha sorprendido el el usarlo ¿no? no me esperaba que que se me diese medianamente bien lo que tengo que controlar todavía es el stun con el disparo frenético ese pero bueno si seguimos con Ashe lo que me atrajo muchísimo de la Ashe era el Bob ¿no? porque el bicho este que pudiese cargarse a casi todo el equipo casi me recuerda cuando la Mercy en años A podía levantar todo el equipo entonces te destrozaba toda la la partida un Bob bien echado la verdad es que es de agradecer pero no todos Bob también tienes que tener un poco de skill a la hora de disparar y tal los parámetros con la Ashe la tengo diferente a la Widowmaker voy un poquito más rápida bueno tengo la sensibilidad a 6 pero lo que son los parámetros del zoom por ejemplo lo tengo el 51 con 47 que es muy diferente a como tengo a la Ana y tengo a la Widow y se nota a la hora de disparar yo creo que se nota y bastante y a la Ana pues a la Ana por ejemplo me la subí con un 37 89 y la sensibilidad la tengo un 10 en cambio con la Widowmaker la tengo un 5 con la Widow que todo es de muñeca giro, muñeca, giro, muñeca a veces bueno estoy más perezosa y es brazo pero bueno parámetro de sensibilidad de zoom esta y la otra son parecidas ¿por qué jugar a Ana y no jugar otro tipo de personaje? bueno yo creo que cuando tú tienes cierta habilidad con un francotirador Ana es bastante sencilla de usar de hecho a mí lo que me encanta es dormir a la gente tirar el Red Bull a 10 siniestro la verdad es que mi ojo ya se ha hecho a poder lanzar el dormir pero casi sin darme cuenta es intuición oído e intuición también es cierto que como estoy muy cómoda con la Ana llevo mucho tiempo jugándola a ver no es un personaje que coja y la queme al 100% porque me gusta cambiar los personajes porque no todos los días estoy con el mismo ánimo ¿no? ni con las mismas ganas de curar o lo que sea ¿qué pasa? que Ana se lleva normalmente mucho focus igual que Zenyatta pero bueno una vez que le quitas el miedo al otro jugador ya está ahora sí me lo paso Teta durmiendo a los Macri con las ultis yo no sé cuántos vídeos tendré de rompeultis pero madre mía me encanta es que es un personaje que me encanta ay Anita la abuela bueno si cambiamos a personajes que no uso normalmente suelen ser los tanques no soy una jugadora de tanques por lo tanto a mí esto de estar en la carga o pendiente de ¿no? porque el Winston por ejemplo necesita estar muy pendiente de curación si no se lo se lo trajinan enseguida pues ¿qué quieres que te diga? Winston lo uso muy de vez en cuando cuando veo que la partida la puedo ganar si hay una cierta pues configuración del equipo enemigo que me permita usarlo y ganar un poco de espacio y abrir un poco de espacio ¿no? Reinhard me gusta lo que pasa es que me aburre estar todo el rato con el escudo ¿qué pasa? si lo uso lo uso en modo muy agresiva y no siempre en partidas rápidas puedes usarlo así porque no hay nadie que te cure pero bueno que no es un personaje que me desagrade pero tampoco me llama la atención igual que Orisa Orisa la puedo jugar un rato pero no me pidas que me la ponga a ver yo la Orisa la veo como un bastión con escudo pega mucho si sabes usar la sabes usar la bola de gravitón puedes molestar bastante pero ya está no me la voy a poner siempre así que Orisa la dejaríamos para los días de no queda más opción de ¿no? como último recurso más que nada los tanques los uso por eso como último recurso o cuando veo que hay muchos cambios en mi equipo que hay un tanque pero luego se ha cambiado un DPS o hay un healer que se ha cambiado tal pues entonces sí Zarya me gusta pero no le encuentro el gustillo todavía ¿sabes? entonces como no la uso demasiado no a ver yo creo que es un buen personaje ahora hay un montón de de configuraciones Zarya Reinhard o Zarya Sigma y tal incluso Zarya Monop ¿no? porque le pones la cúpula y con que vaya una Mercy un healer con él ya ya se está encargando del equipo enemigo pero no no me gusta de momento también tengo la mala suerte de que cuando uso Zarya nadie me carga entonces cuando yo voy contra otra Zarya están tan cargadas que con pestañearte ya te han mandado a cuenca es increíble pero ya habéis visto que no tengo horas con los tanques porque no no me llaman uno pues tiene su prioridad ¿no? igual que con el Sigma Sigma Hamon Brigitte Echo Doomfist Batiste yo creo que con en mis manos tampoco son buenos para partidas de héroes misteriosos no me queda más remedio porque me salen aún así con Doomfist yo no me entero lo que estoy haciendo con Echo sí porque ya Echo ya os dije que bueno el rollo este de volar que te da cierta independencia y libertad pues mira es es un encanto diferente de hecho es un buen personaje está pepino totalmente pero bueno Reaper últimamente lo estoy usando no lo usaba y ahora es cuando me está dando por usarlo porque como veo tanto mono por ahí suelto digo pues voy a cazarlo aunque bueno a mí Sergio me dice que a mí los personajes se me cruzan por delante y por eso mato con el con el Reaper no porque sea buena con él pero bueno que Reaper me está gustando a ver no está mal como personaje eh potenciado es un destrozo es un destroyer pero bueno yo prefiero mi Yungra y bueno para días así que estoy súper nerviosa que necesito sacar adrenalina a tope el Lucio es el personaje FTM que tengo para para cogerme en esos días de pero bueno también tengo que decir que según que mapas me pongo un Lucio solo para tirar a la gente al pozo o por los barrancos soy una puti desalmada no lo uso al 100% pero sí en X pues mapas sí que me gusta usarlo y putear un poco pero bueno he visto personajes a jugadores perdón jugar un Lucio y me dan 200.000 vueltas la verdad tampoco pretendo ser una probasa de esto yo solo entro para pasarlo bien un ratito y luego me voy por ahí Mei y Sombra las juego solo solo cuando me apetece molestar así sin más molestar pero no a mi equipo sino al enemigo porque ya sabéis que un muro mal puesto de la Mei puede suponer muchos insultos a favor y en contra también la uso cuando hay bastión cuando hay torretistas y cuando hay simetras pero bueno Echo Echo empecé a jugarla solo cuando salió porque era la novedad pero no tuvo tanta suerte como Ash entonces no no la juego demasiado juego más para D.Va D.Va es el único tanque de todos los tanques que sí que puedo usarla más habitualmente de hecho mis primeros años de Overwatch solo eran con D.Va y básicamente como yo no tenía idea de lo que era un shooter porque yo venía de otro tipo de juegos pues bueno me parecía que el cañón de fusión como no tiene recarga me iba mucho mejor así que lo único que tenía que controlar más que nada y con el tiempo ya fueron los micromisiles y la matriz de defensa incluso el impulsor el impulsor creo que ahora es un poco más rápido entonces te puedes librar un poquito más de según qué cosas y bueno no me deja de ser un personaje fetiche pero intento no usarla intento bueno abrirme expandirme un poquito más en los héroes para no siempre estar con los mismos pero de tanques pues debe ser el único que sí suelo jugar más habitualmente cuando no estoy pues curando o haciendo daño me gusta jugarla mucho cuando hay una zaria porque podemos hacer los combos entonces yo que sé es un atractivo es un atractivo más al juego pero poquito más y tracer a tracer apenas la toco solo la toco muy de vez en cuando y es que me hago un lío tremendo con la traslación y la regresión esta que tiene que siempre acabo metiéndome la bomba yo sola o cosas por el estilo ahora últimamente lo que es la bomba de pulso sí que la estoy encajando bastante correctamente pero bueno ya te digo que todavía lo de la traslación y la regresión y eso que uso sombra pero son diferentes no sé yo las veo diferentes Zenyatta como healer lo toco bastante poco me duele la mano con él no sé los dedos me duelen muchísimo es que prefiero la Ana para eso y ya casi vamos acabando con Hanzo que es el último que me faltaría porque los que no he nombrado pues no los juego tengo pendiente jugar soldado pero todavía no no me llama la atención y bueno pues eso con Hanzo la verdad es que me lo pasaba muy bien las primeras veces tenía bastante maña con él pero desde que llegó Ash pues le ha desbancado un poco el terreno de hecho Hanzo es bastante diferente porque como no tiene mira telescópica ni nada de eso tienes que prever más que nada dónde dónde pegar el flechazo entonces yo lo veo más difícil que estar mirando con una mira no deja de ser un poco intuitivo el saber por dónde se va a mover el enemigo y tal suelo jugarlo más relajada cuando tengo tanques en mi equipo eso sí que es verdad pero bueno es un personaje que de vez en cuando sí que me apetece usarlo bastante pero lo he dejado también un poco apartado con el tema del McCree así que bueno aquí tienes el vídeo y si os ha gustado like y si no también hasta luego no 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 no